Un líder comunal del barrio La Esperanza se siente preocupado frente al hacinamiento que se viene presentando en el centro carcerario del CDB. Elisardo Vadillo, líder de la Comuna 5, manifestó que esta no es la primera vez en la que se presenta una situación de una persona fallecida en este lugar. Bueno, realmente son situaciones muy preocupantes de lo que se está presentando en este espacio, donde hoy sabemos que hay una gran cantidad de hacinamiento de personas que por una u otra razón están privadas de la libertad. El solo hecho de que no es la primera vez además que está ocurriendo esto, parece que ya en el pasado también falleció uno de estos internos y que esta es la segunda oportunidad, nos llama a que llamemos la atención precisamente a las autoridades competentes de lo que está ocurriendo al interior de este centro carcelario. Vadillo pide a las autoridades un pronunciamiento oficial para el esclarecimiento de este joven fallecido en días pasados. Pedir es que se aclarezca o se esclarezca realmente qué es lo que está pasando, por qué están ocurriendo estos casos al interior de este establecimiento y segundo, creo que también llama la atención de todos los habitantes de este sector que siempre andan exigiendo que se ha trasladado este sitio hacia otro lugar. Asimismo, el líder comunal resaltó que es un lugar donde se presenta hacinamiento alto por cada celda. Sí, realmente es lo que se dice y creo que en alguna oportunidad hemos hecho labor social ahí y hemos visto, hemos visto realmente que hay un hacinamiento muy muy grave en este espacio donde las celdas parece que están hacinadas para un personal, para un poco de personal, pero realmente están dimensionadas, totalmente llenas y eso es muy preocupante en aras de lo que estamos viviendo también en el aspecto de salud. El equipo enlace noticias pudo conocer que en el centro carcelario hay un porcentaje de 246 reclusos donde actualmente solo tiene capacidad para 80 personas.